Nos vamos a Brasil, un pueblo brasileño de pescadores a 250 kilómetros de río de Janeiro que lleva casi medio siglo siendo devorado sin pausa por el océano atlántico. Más de 500 edificios ya han caído por el embate de las olas, pero esto no es un capricho casual de la naturaleza en sí. Los daños en Atafona tienen también la huella del hombre. La ciudad está bañada por el río Paraíba do Sul. Las fuertes sequías han reducido su caudal y el desvío de recursos hídricos se lleva a los sedimentos que antes servían de obstáculo al mar. El río tiene 12 presas para poder abastecer a la región sureste de Brasil. De su agua dependen los casi 13 millones de habitantes del área metropolitana de río de Janeiro. Han intentado construir barreras artificiales o depositar grandes cantidades de arena, pero resulta imposible detener el avance del mar. El destino de Atafona podría estar bajo las olas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!